Bueno, mi nombre es Daniel Villanueva Vargas. Desde el día que fui elegido para los chumbos, era un desafío, pero lo logré. Una joyita en Sudamérica, una joya. Una, en primer lugar, tenemos aire acondicionado, radio con Bluetooth. Así que mi primera inquietud era saber cómo me sentía en las profundidades de la tierra. Y la encontré, pero estupendo, me gustó al tiro. Yo creo que es un desafío que uno se pone en la vida o que sale en oportunidad y hay que aprovecharla. Hay que aprovechar la oportunidad y salir a la vida. Me siento como en mi casa ahora aquí en Chubicamata. No le tengo amor a la amiga. A mis bebas le tengo mucho cariño. Estamos llanos a enseñar lo que sabemos, a recibirlo como corresponde a nuestro cabrero, porque todos tenemos el derecho de estar ahí. Y hay que participarnos. El que llegue, bienvenido será.